Bueno, voy. ¡Qué cool! Me gustó mucho. Me gusta mucho el look, cómo está vestida. Le diciendo el video me parecía que está cool. La música, me gusta como ahora, ¿viste? Todo se mezcla un poquito con todo, cada sonido, no importa de qué. Muy cool, me gustó mucho. Vamos a seguir. A ver acá. Yola me parece lo más súper talentosa. En parte baila increíble, tiene mucha fuerza. Y se la nota una mujer con mucha fuerza y como que tiene las cosas claras. Me gusta mucho, me gusta mucho. Así es. Me gusta mucho el tema de que se animen, el tema del baile. A mí también me gusta mucho bailar. Entonces, claro, cuando veo baile en los videoclips y todo, me encanta. Así que, nada, también felicitaciones. Vamos a seguir acá. ¡The Queen! La escuché como hace tres años, hace bastante. Y ya me fascinó desde el primer momento. Me encanta todo lo que le está pasando. Y aparte, bueno, cada cosa que hace, se nota que es un artista que está en cada detalle y que trabaja muy duro también para lograr lo que desea. Entonces, me gusta mucho también el mensaje que transmite. La verdad es que me parece una gran artista. Ojalá venga pronto para Argentina. Vamos a ver. Y si jugamos bien a la sal de mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final. Muy cool. Bueno, a Aitana la conozco. Nos conocimos hace un año y pico ya. Hicimos lo malo junto con Ana, también con Crazy. Y la pasamos increíble. Ella tiene una voz hermosa. Y también estoy muy feliz por todo lo que le está sucediendo. Y me encanta todo lo que hace. Así que felicitaciones a todas chicas. Ojalá vengan pronto para la Argentina. Así las recibimos. Y nada, les mando un beso muy grande.